Hola bonitas, bienvenidas todas a mi canal, espero que todas se encuentren super bien, si es nueva por aquí mi nombre es Jackie te invito a que te suscribas y seas parte de mi bonitas y para las que siempre están aquí conmigo fiel muchísimas gracias por todo tu apoyo, por todo tu cariño, de verdad que lo agradezco de todo corazón y como pueden ver por el título hoy les traigo un haul de SHEIN que ya mire que les gustó mucho y pues hoy estoy aquí bonitas con la caja sin abrir porque quiero hacer como un unboxing aquí así como que de sorpresita a ver como vienen todas las cositas y comentarles pues que fue lo que pedí y que fue lo que me gustó y lo que no me gustó así que si ustedes quieren saber lo que estuve ordenando en SHEIN pues les invito a que se pongan super cómodas o les acompañe a hacer cualquier cosita ahí en casa y bueno bonitas aquí está lo que es la super mega caja que me estuvieron enviando ya la verdad es que tengo muchísimo tiempo con ella en casa si no me equivoco ya tengo más de un mes con ella bonitas la verdad es que no me había dado tiempo de abrirla ni de hacer absolutamente nada lo dejé reposar también bonitas porque ustedes saben por lo del verbo y todo eso pues es mejor dejar reposar las cosas no tocarlas y ya después uno puede ya ir con confianza y pues yo quería hacer un unboxing este y bueno ahí están así vienen los empaques bonitas de SHEIN y pues como pueden ver me pedí varias cositas de hace un montón de tiempo y bueno voy a ponerla aquí en el suelo la caja bonitas porque la verdad es que se mira como que súper feo la cajota aquí y me voy a estar agachando para agarrar lo que son las prendas tratando de limpiar aquí porque vieran que siempre hago un solo desastre ordeno y al día siguiente ya está igual cuando compres en SHEIN todo viene en esta bolsita así y pues lo primero que sale aquí creo que es un romper y viene con su papelito así y me encantó este romper por el color me acuerdo que lo agarré principalmente por el color la verdad es que no me acuerdo los precios bonitas pero como les digo fue hace un gran montón de tiempo que hice este pedido pero en la cajita de información les voy a estar dejando todos los detalles de todas estas prendas y bueno este es un romper ustedes saben que a mí me encantan los rompers traía estas pompitas aquí en la parte de abajo o estos detallitos así que creo que es para hacértelo más corto o más largo y bueno ya después les voy a estar haciendo este si me gustó si me quedó si me quedó grande si me quedó pequeño esta es una blusa bonitas y ya les miré aquí que vienen hilitos es una camisita así blanca básica y tiene estas manguitas así súper bonitas que siento que le agregan como que un detalle muy bonito a lo que son las prendas así básicas y bueno esta me gustó bastante creo que le pedí en size small la otra que les mostré al principio el romper que les mostré al principio es en size M y esta es en size small y bueno viene bastante grandecita como pueden ver así que vamos a ver qué tal me queda un segundo fue esta y que también es blanco creo que es un short, un short blanco que me pedí ya que bonitas yo estoy como que queriendo hacer un poquito mis outfits más bonitos y este miro a Oris Day, Oris Dali, no sé cómo se pronuncia su nombre bonitas pero ella es una muchacha súper linda, abajito les dejo su canal de YouTube para que vayan y se inspiren y ella siempre saca un short blanco pero ella el short blanco que usa creo que es de Zara y pues se me hace bastante cariñosito aunque sí lo quiero comprar bonitas pero mire este y dije bueno vamos a ver qué tal me hace lo que son los outfits inspirados obviamente en ella y bueno me gustó que tiene una bolsita por acá y pues este es en size mediano y también tiene para ponerle cincho que también trae como que esto pero la verdad a mí estos casi no me gustan les soy honesta, casi no me gustan estos pero me gustó que tiene estos voladitos para meterle ahí el cincho y pues es un blanco, es un short blanco que creo que va a ir muy bien con todo aunque sí siento que está bastante transparente y me tengo que utilizar este short para que no se me vaya a transparentar todo pero sí me gustó mucho la calidad se me hace muy muy bonita es esta camisa negra bonita este es en size S mall y esta es una manga larga y tiene estos detalles así súper bonitos y creo que es en talle B sí, creo que sí sí es en talle B y tiene este estilo que la verdad a mí me gustó bastante cuando lo vi pero como pueden ver es una camisa que sí se transparenta bastante ustedes pueden ver las ludecitas atrás de mí de mí así que es una camisita súper ralita que creo que con un brasier negro se vería bastante bien así que estas camisas ahí me gusta tenerlas porque yo soy el tipo de persona que me gusta las camisitas bonitas y un jeans y ya estuvo todo así que esa me gustó bastante cuando lo vi ahí en la tienda lo siguiente que estuve pidiendo fue esto que la verdad tampoco sé y esto también creo que es una camisa este es una camisa blanca sí, es una camisa blanca básica de cuellito así algo altito o no sé cómo se llaman estos cuellos a mí me gustan mucho y la razón por la cual lo pedí bonitas es porque aquí en aquí donde yo vivo la verdad es que el verano a veces está haciendo frío a veces está haciendo calor por ejemplo hoy está súper frío afuera entonces nunca se sabe así que decidí comprarme una camisita así blanca básica manga larga y esta lo pedí en mediano y qué bueno bonitas porque no sé si ustedes pueden ver ahí está bastante reducida que siento que si lo hubiera pedido en small me hubiera quedado como choricito así que qué bueno que la pedí en size medium y pues es una camisa blanca básica como les digo con un jeans ya estuvo ya tengo mi outfit así que vamos a seguir porque si no se va a ser eterno este video y lo siguiente que me estuve comprando fue esta otra camisa blanca y me encanta la ropa blanca bonita esta camisa básica esta esta se la miré a Vane Vane si ustedes no la siguen de verdad que necesitan seguirla y esta la agarré en size small ella dijo que es una camisa así como de esas small grandotas que a veces a uno pues a veces uno tiene antojo de andar cómoda y me gustó bastante como se la miraba ella la agarré en size small aunque digo yo bueno la voy a agarrar en aquí small porque es bastante flojita pero digo en size small está bien size B es de esas camisas que te quedan así como que súper flojita y te la puedes poner como que adentro del pantalón y ya tenés todo tu outfit listo esta de verdad que sí me gustó está súper suavecita me encantó la calidad y todo y como les digo prendas básicas son las que uno a veces necesita en su armario la siguiente ya me gustó ya mire la siguiente que me compré fue esta rosadita que también es una blusa yo me pido blusas bonitas como les digo soy de las que piden blusas y me pongo en mi pantalón y miren qué bonita la camisa me fascinó es una camisa súper linda y que dice don't touch me algo así don't touch me don't touch me dice no me toques porque saben que son estos ay no me acuerdo cómo se llaman estas cositas los cactus los cactus me encantó el color rosadito y ese detalle me fascinó también me estuve pidiendo algunos aritos pero eso se los voy a mostrar ya de último aquí viene otra camisa blanca si no me equivoco y esta también se la miré a Vane Vane y dije me gustó la voy a comprar y de verdad que está súper suavecita me encantó la calidad nada más al tocarla se siente súper súper suavecita de esas camisas que a veces uno tiene ganas de ponerse que están nada de incómodas por ejemplo esta está bonita pero vieron cómo pica esto de acá no me gustó que pica esto de acá como que el revuelito lo dejaron bien picudito y pica mucho y estas camisitas son como que ah linduras porque te la pones y con todo te queda y están súper cómodas y bueno esta dice eso que es de esa marca la verdad es que ni sé cómo decirlo pero bueno así se mira y se la miré a Vane Vane en su canal y dije esta me gustó me la voy a comprar y me gustó bastante porque está súper económica y está súper suavecita me costó creo que siete dólares y también la tienen en negro si no estoy mal creo que también me la pedí en negro pero bueno aquí sale lo próximo esta camisa se siente gruesa gruesa si no me equivoco es una camisa oh miren es una camisa bastante gruesa diferente este material pero sí bastante gruesa y esta me gustó el diseño del cuello como pueden ver tiene como que esos así esos voladitos y las mangas son un poquito anchitas y también tienen ese mismo diseño es una camisita así como color rojo ocre se mira más o menos así ahora me gusta lavar la ropa para después ponérmela así que ahorita como les dije lo dejé reposar como por un mes y ahorita apenas lo estoy mirando pero bueno aquí está la siguiente blusa esta me gustó también ahorita es una camisa blusa básica bonita siguiente que creo que es un pantalón si no me equivoco por fin compré un pantalón puras camisas y este me gustó bastante bonitas porque el color es mi color es este color a mí me fascina me enamora cualquier cosa de este color ya me gustó y pues quería un pantaloncito así como les digo ahorita nada me quedan mis jeans no para que les digo lo agarré en size mediano y me gustó que tiene el 75% de algodón así que está suavecito cómodo que es lo que a mí en lo personal me gusta y miren así se mira el pantaloncito y sí la verdad me gusta bastante el detalle que tiene acá para ponértelo con sandalias quiero que se va a ver bonito espero que sí me quede y me gusta porque miren estira y está súper súper lindo miren esto a mí me encantó y es talle alto porque pues ahorita tengo un barrigoncito ahí que estoy trabajando en él pero pues aún no se me va así que los pantalones que están así en talla alta me gustan bastante para esconder todo ese gordito y la verdad es que me encantó esto está súper suavecito y si son de las bonitas que te gustan los pantalones así como que estiren y sentirlos así súper cómodos pues creo que este sí te va a gustar porque está súper suavecito creo que es esta pijamita no es una camisa sí es una camisa y bueno se mira más o menos así esta camisa que dice keep the mood y dice keep the mood y es un tipo así a esas camisitas que quedan un poquito cortitas pero que están gruesas y a mí en lo personal estas camisitas a mí me gustan bastante y es una gris te la puedes poner con leggings como para ir a caminar trotar y hacer ejercicio o salir a la calle se me hace súper básica y súper bonita y también está suavecita y la pedí en size es muy bonita esto es un short bonito pensé que era un pantalón pero es un short y bueno se mira más o menos así lo agarré en size mediano también talle un poquito alto quería un short más corto del que les mostré en el haul de Ross porque ese me queda como casi por la rodilla y este me va a quedar un poquito más este más altito así que me gustó bastante estira bueno sí la verdad es que no tengo nada negativo que decir de este short me gustó bastante y está cómodo que eso es lo que a mí me gusta yo la verdad es que odio los shorts que no estiren porque me siento toda apretada y no este está súper lindo el color me gustó bastante y lo siguiente que le voy a estar mostrando varias de estas cosas bonitas las compré en un súper oferto es este short negro con rayas blancas y se mira más o menos así es un short pues obviamente básico este se me hizo aún más ralito que el blanco que les mostré el blanco sí me gustó porque tiene bolsas este no trae bolsas pero sí trae estas estas cositas para meter lo que es este tú tú cincho que creo que pedí algunos cinchos si no me equivoco y bueno se mira más o menos así este short estos shorts me gustan porque me esconden lo que es el gordito que tengo pues obviamente por acá me lo esconde y se miran muy bonitos como el rosadito yo les subí una foto en Instagram por aquí les muestro el outfit que hice y me gustó bastante y pues estos shorts creo que me van bien a mí o bueno eso pienso yo y me gustan más eso es lo importante de la ropa bonita es que si a ti te guste pues que importa lo que las demás personas piensen pero bueno este también lo estuve comprando y a lo que a lo que es que usa el cupón de mi amigacito lechique por aquí les dejo su canal o por aquí es súper linda y pues usé su código de descuento y este y bueno lo siguiente creo que es un romper y este romper ya lo tenía ahí en mi lista de deseos desde hace un montón de tiempo pero es que la verdad no quería pero sí quería y bueno es este romper así con estas margaritas si se dicen margaritas o girasoles son girasoles ¿no? y bueno se me hizo tan bonito se me miraba súper bonito pero sí siento que está bastante grande bonitas lo bueno es que tiene estos tirantitos miren y creo que así sí me van a quedar porque de la otra forma creo que no me hubiese quedado y ese estaba también súper económico bonitas a veces este ahí en Shein tienen la ropa súper económica así que espérense a un descuento romper bonitas de estos así súper 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 este bonitos para estar aquí en la casa o para salir o lo que sea lo siguiente que les voy a mostrar también es un short bonitas pero este no sé si me va a quedar porque lo veo bastante grande miren yo estoy pues pasadita de peso pero sí siento que este sí está bastante grande sí estira un poquitín pero no sé voy a ver si me lo mido y voy a decirles aquí si me quedo o no me quedo pero sí siento que está bastante grande para mí size mediano lo pedí porque dije bueno vamos a ver qué tal si es ese tipo de short que queda bastante flojito pero no sé si me vaya a quedar o tal vez con un cincho se me ve más decente pero vamos a ver pero sí definitivamente es estoy como que en dudas que me vaya a quedar lo siguiente que les voy a estar mostrando es esta blusita que este me pedí está bastante suavecita me encanta cuando las blusas están así súper suavecitas y miren es de esta muñequita o de esta modelo así me súper súper encantó lo que es el diseño de este de esta camisa es bastante así como que larguita gruesa es suavecita y me gustó mucho el diseño y creo que está muy bonita es una de esas camisas que están no son pegaditas sino que están súper súper sueltitas y bueno esta me gustó mucho el detalle y el color es un rosadito así tierno y en la parte de atrás es blanca así que me gustó mucho ese ese detalle lo siguiente que estuve comprando fue esta otra camisa que tiene un big girasol miren eso está precioso me súper encantó esta camisa y bueno se mira más o menos así una camisita básica y el color a mí me mata como ustedes saben a mí me encanta muchísimo lo que son estos colores así rosaditos y todo y bueno este es un romper bonitas así con este estampado de animal print y tiene como que estos detallitos así como de corazoncito no sé si lo pueden notar ustedes y tiene sus lacitos para amarrártelo y la verdad es que me gustó mucho el corte en B y todo pero sí bueno te siento que ese también está grandecito para mí pero uno nunca sabe ¿verdad? me gustó porque lo siento súper pesadito bueno los otros rompers que les he mostrado no pesan casi nada pero este sí pesa bastantito y sí me gustó sí es size mediano seguramente viene grande pero sí bonitas este está muy bonito este vestidito parece vestido pero es un romper después les muestro qué tal me gustó lo siguiente que les voy a estar mostrando es este short que ya lo vi que está bastante grandecito y es este short así básico así esto es bastante corto pero siento que parece más falda también entonces no sé si me vaya a quedar este short la verdad es que ya teniéndolo en mis manos se siente muy buena calidad pero no sé no siento que fue uno como que de mis favoritos si les soy honesta las costuras se miran muy bonitas la verdad es que los shorts de Shein están económicos y la mayoría de ellos me han gustado sí traen lo que son como los hilitos y cosas así pero la costura y todo se me hace bastante bien y por el precio de verdad es que no tengo nada negativo que decir lo siguiente que me estuve comprando bonitas fue esta camisita que viene así de cuadritos y es bastante ralita de verdad bastante ralita te me pedí esta otra que es básicamente lo mismo bonitas pero tiene estos detallitos aquí enfrente no sé si la puedan notar es básicamente lo mismo pero la verdad es que estaba súper económica y por eso pues decidí comprármela porque creo que con cualquier cosita ya le pongo ahí algo encima y ya se mira más bonito como de ropa y es este que es una camisa negra básica y se mira más o menos así es una camisita negra básica y tiene este detalle aquí en la parte de enfrente que creo que se mira se va a ver bonito con lo que son los leggings este que a veces yo me pongo para salir o para ir este a caminar la calidad se siente súper suavecita la verdad está bastante ralita ténganlo en cuenta como pueden ver ahí es así transparenta pero está suavecita las costuras vienen muy bonitas y el detalle de enfrente también me gustó bastante ahora les voy a estar mostrando algunos aritos que decidí encargarme ahí en la página de Shein que estaban como que a un dólar dos dólares unos cincuenta y bueno lo primero que fue fueron estos girasoles que están súper bonitos yo tengo unos que los compré en la Katrina Boutique pero nada más venían así pues yo quería algo así como más grandecito y bueno así se miran estos están súper súper lindos también me gustaron bastante los siguientes aritos fueron estas argollas así súper súper grandes pero tienen una mariposita que se me hizo súper linda de verdad yo amé estas argollas cuando las vi dije oh my god las quiero porque las quiero y miren eso está súper linda las maripositas miren así son así son las argollitas color oro y pues tiene esas maripositas ahí de verdad que se me hicieron súper súper lindas miren siguientes fueron estas que no son argollas son aritos y miren se miran más o menos así yo ya tengo unos parecidos pero este pero bueno se miran más o menos así estos están hermosos también los siguientes que me compré fueron estas que tienen florecitas de colores tienen así esos también me gustaron mucho porque a veces tengo no sé qué ponerme y pues ya tienen aquí lo que son los colores miren están súper lindas estas como argollitas con esos detallitos de las florecitas están súper bonitas me gustaron muchísimo y a continuación les voy a estar mostrando dos hinchos que me estuve comprando estuve agarrando estos que son transparentes transparentes pero tienen estos lindos corazones oh my gosh que yo cuando lo vi dije oh my god están súper lindos y bueno el cincho viene así transparente y tiene estos detallitos así de estas como perlitas si se dice perlitas y bueno se mira más o menos así y pues yo lo quería bonitas porque no tengo casi cinchos y pues aunque no soy mucho de cinchos por eso me gustó este de tener uno transparente y nada más como darle el detalle pero sí me gustó bastante este cincho y el siguiente que me compré fue este negro y este creo que también tiene corazoncito sí pero este es en negro que se mira más o menos así básico y este la verdad es que no me gustó bonitas porque yo siento que el metal que viene acá ya está oxidado y qué decepción este y no me gustó la calidad también se siente muy 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 pero muy chafita y no me gustó que viene oxidado lo que es ya el corazoncito y estaba contenta porque es en negro este y tiene este corazoncito que le cuelga acá y este otro pero bueno vamos a ver cómo lo arreglamos sí la verdad es que este cincho no se los recomendaría para nada porque no sé si todos vengan así pero por mi experiencia pues este ya está oxidado y no me gustó las siguientes que me estuve comprando entonces fueron estas brochitas que la verdad pensé que venía como un poquito más grandes pero no vienen en size como tipo mini porque miren aquí es una brocha grande y esta es una brocha mini pensé que venían más grandes pero la verdad es que tiene de todo esto tiene de todo de todo de todo para hacerte un maquillaje además que miren esos mangos están súper lindos y las brochitas sí se me hacen súper súper bien para hacerte un maquillaje las cerditas están suavecitas me gustaron bastante pero estas se las encargué para dárselas a alguien pero sí yo pensé que estaban más grandes pero sí están chiquitas pero de todas formas sirven bonitas sirven las brochitas así que estoy muy contenta por este y bueno ya para terminar les voy a estar mostrando dos cositas que me encargué la primera fueron estas cositas que son para colgar lo que son tus ganchos porque a veces no tengo el espacio para colgar mis cosas por aquí les voy a estar mostrando cómo se miran lo que son los ganchitos salieron como dos dólares y ya por último le voy a estar mostrando este productito que lo estuve comprando ahí también este en Shein y bueno vamos a ver en peso a peso me encuentro y eso es nada más es como un pelador de verduras que viene en este cosito así y bueno este creo que es como un rallador bonitas para tus verduras y según te las hace como así así que yo andaba buscando en algo así que fuera barato sencillo por mi instagram les estoy compartiendo mis comidas y todo eso y pues por allá les puedo dejar saber este si me funcionó si me gustó y todo eso y pues eso también me salió súper súper económico y pues yo quería uno para lo que son las verduras para hacer este pepinos y cositas así vamos a ver qué tal me funciona el otro el batidorcito que me costó un dólar aquí en Shein les comentaba que no sabía si me iba a funcionar y si funcionó perfecto de verdad es que me gustó bastante y si a ti te gusta lo que es el cafecito así súper espumosito pues te recomiendo ese productito abajito te dejo el link porque muchas de ustedes en instagram me han estado preguntando de dónde es y pues si es de Shein y abajito les dejo el link de este productito que está por acá así que sí bonitas este también vamos a ver si funciona y si me gustó pues por mi instagram le voy a estar compartiendo qué tal me ha estado gustando y bueno bonitas hasta aquí llega este video súper mega haul de Shein yo la verdad es que estoy emocionada encantada de estar comprando ropita ahí y pues el precio la verdad es que es súper económico además que siempre hay códigos de descuento donde puedes bajarle aún más de tu compra y si te esperas a lo que son los domingos tienen free shipping y siempre tienen buenas promociones bonitas así que yo les recomiendo que se esperen a que bajen un poquito los precios y ya después ahí comprarla y aprovechar ponen su cupón de descuento y pues se ahorran un buen dinero les dejo los links bonitas de todo esto por si están interesadas pues puedan este comprar alguna de estas cositas y yo bonitas sin más nada que decir me despido las quiero un montón les mando muchos besitos con Melita y nos miramos hasta la próxima bye bye